Esta tarde estamos haciendo una denuncia pública a todos los organismos nacionales e internacionales porque hemos recibido información que la Junta Directiva Ilegal y Usurpadora del Congreso Nacional está coordinando una acción ilegal más, una acción que viola la Constitución, una acción que viene a debilitar la institucionalidad del país porque quieren llevar a cabo la convocatoria a una sesión fuera de las instalaciones del Congreso sin las 24 horas de anticipación, pero eso no es lo grave. Lo grave es que en esa sesión, que se les denomina madrugones, quieren elegir el Fiscal General de la República las medidas de los caprichos de la familia Celaya sin los votos requeridos, utilizando los 50 suplentes de Libre para usurpar los curules del Partido Nacional, Partido Liberal y Partido PCH. Libre está desesperado. No podemos permitir este tipo de abusos, este tipo de ilegalidad. El Partido Nacional va a estar presente en cualquier sesión defendiendo los intereses del país. No se puede elegir un fiscal si no se tienen los 86 votos que se requieren. Por favor, Libre, entiendan, son minorías, no pueden seguir imponiendo la fuerza a patadas y sin los votos estas decisiones de Honduras. Y ya está. Gracias por ver el video